Aquí estamos trabajando 3 niveles Como ustedes pueden ver 2 bateadores home 2 bateadores home uno con la maquina bateando curva el otro bateando recta al mismo tiempo 2 bateadores tenemos home curva y recta curva y recta recta a la derecha curva a la izquierda con la maquina y el generador está dando corriente ahí está el rey valero saluda aquí tirando recta trabajando con los muchachos curva y recta y 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